¡Hola chicos! ¿Cómo están? Yo soy Mayra y estoy súper feliz porque tenemos otro video. Y sí, hoy no solamente tenemos otro video, hoy tuvimos una nueva intro en el video, como ya lo vieron. Espero que les guste mucho porque a mí me ha encantado, en serio, cómo ha quedado. Hoy tenemos un fondo más bonito, más nuevo, porque en realidad todas las cosas que están al fondo son las cosas que siempre he usado, como ustedes ya saben, simplemente que las he reacomodado y lo único nuevo es acá la plantita súper linda. Y otra cosa es que la iluminación está mucho mejor, no sé, yo lo veo aquí en la cámara y siento que se ve mucho mejor, lo que pasa es que ahora tengo una ventana al frente. Busqué como que otro espacio para grabar y siento que está súper bonita la iluminación. Y estoy algo nerviosa porque hoy les traigo un video algo diferente. Normalmente siempre suelo subir videos que tienen que ver con belleza, maquillaje, productos terminados de belleza, reseñas, qué sé yo, pero hoy les traigo un video distinto. Es un video en el cual yo les quiero mostrar cómo pude organizarme para poder hacer todas las cosas que tenía que hacer y que quería hacer porque antes sentía que el tiempo nunca me alcanzaba, sobre todo desde el marzo del año pasado que comenzó la cuarentena. Mi vida sí cambió un montón porque yo estaba haciendo trabajo desde casa y normalmente cuando tú te vas a trabajar a tu lugar de trabajo, sea la oficina o qué sé yo, cualquier lugar para el lugar de tu trabajo, te dedicas solamente a tu trabajo, entonces no tienes como que otras distracciones. Pero el hecho de estar trabajando desde casa fue totalmente distinto. Hace más o menos como un mes ideé la... no ideé, sino que se me ocurrió una manera de organizarme que quizás ahora que les voy a mostrar suena un poco controladora, pero es algo que a mí me funciona y de repente a ustedes les puede funcionar. Obviamente no van a seguirlo al pie de la letra porque cada persona es distinto, cada hogar es distinto, cada uno de ustedes tiene digamos funciones diferentes, es un trabajo distinto al mío, viven con diferentes personas y se organizan en el hogar de diferente manera y todo eso, pero es algo que a mí me sirvió un montón, entonces les quiero compartir para que de repente la esencia de mi idea les pueda ayudar un poquito a organizarse y no anden como yo toda estresada el año pasado. Se los juro que yo andaba toda loca, toda estresada, no tenía tiempo para nada y ahora tengo tiempo hasta para hacer ejercicios que era algo que no así hace. Pero bueno, ahora sí les voy a enseñar cómo es que me organizo para poder hacer todas las cosas que tengo que hacer y sobre todo las que quiero hacer. Lo primero que hice fue hacer una lista de todas las actividades que tenía que hacer día a día y también de las que yo quería hacer. Por ejemplo, trabajo de oficina. No detallaba exactamente qué tenía que hacer, simplemente ponía trabajo de oficina. Luego ponía todas las cosas de la casa que me correspondían hacer a mí. Por ejemplo, limpiar la casa, lavar la ropa, preparar el desayuno y cocinar el almuerzo. Y luego puse las cosas que yo quería hacer, como por ejemplo, hacer ejercicios, crear contenido para redes Instagram o YouTube, pero simplemente las ponía así, en forma general, sin detallar. Luego lo que hice fue ponerle el tiempo aproximado en el cual yo me demoraba en realizar cada una de estas actividades o el tiempo que yo le quería dedicar a algo que yo quería hacer en específico. Por ejemplo, en trabajo le puse 8 horas aproximadamente. Al limpiar la casa solo le puse 30 minutos. Y yo sé que ustedes me dirán, Mayra, estás loca, nadie se demora 30 minutos en limpiar toda una casa. Y yo sé, pero esperense, luego les explico por qué solo pongo 30 minutos. Al lavar la ropa también le puse 30 minutos. Y en lo que es desayuno y almuerzo, ahí incluyo el tiempo en el cual yo me demoro en tomar mi refrigerio. Por ejemplo, el desayuno, entre preparar y tomármelo, demoro media hora. Y entre preparar el almuerzo y almorzar, me demoro una hora y media. Luego lo que hice fue ordenar cada una de esas actividades durante el día, basándome en la cantidad de tiempo que me iba a demorar o que me iba a tomar realizar cada una de ellas. Entonces mi horario va quedando más o menos así. Yo me levanto a las 7 de la mañana y a esa hora me pongo a hacer ejercicios durante media hora. A las 7 y media comienzo a hacer limpieza en mi casa, media hora también. Y a las 8 empiezo a bañarme, a asearme, a alisarme para estar así súper bonita durante todo el día. A las 8 y media comienzo a preparar mi desayuno y también me lo tomo. El desayuno la verdad no me quita mucho tiempo en prepararlo ni nada porque es algo súper sencillo. Y a las 9 comienzo a trabajar. Solamente me dedico a hacer las cosas de la oficina, nada más. Hasta las 12 y media. A las 12 y media me voy directo a la cocina y comienzo a preparar el almuerzo. Que más o menos me toma como 40 minutos hacerlo. Luego almorzamos más o menos hasta las 2 de la tarde. O sea, entre preparar el almuerzo y almorzar me toma una hora y media aproximadamente. Luego a las 2 de la tarde regreso a seguir trabajando hasta las 6. A las 6 me olvido de todas las cosas de mi trabajo y comienzo a crear mi contenido para redes. Entonces a este punto estoy segura que ustedes tendrán muchas dudas como por ejemplo la primera a las 8 y media. Mayra, nadie limpia la casa en media hora. Sí, exacto. Nadie limpia la casa. O al menos yo no puedo hacerlo tan rápido. Entonces lo que yo hago es los lunes y los jueves me dedico a limpiar solamente los dormitorios y los baños. Los martes y los viernes limpio solamente la sala y el comedor. Y los miércoles limpio la cocina. Ahora otra cosa, estoy segura que se han dado cuenta que en este planar semanal no existe lavar la ropa. Sin embargo yo lo había puesto en mi lista de quehaceres. Bueno, todos sabemos o todos los que tenemos la gran dicha de tener una lavadora es que la lavadora hace gran parte del trabajo por no decir casi todo. Entonces yo los días martes y los días viernes, mientras voy cocinando, meto la ropa a la lavadora. Termino de cocinar, la lavadora ya terminó de lavar y simplemente la tiendo. Así de fácil y sencillo. Y ahora lo último, crear contenido en redes es algo muy general. En realidad pues cada día le dedico un tiempo a algo. Por ejemplo, hay ciertos días en los que solamente me maquillo para subir mis fotos a Instagram. Hay otros días en los que grabo los videos para YouTube. Y hay otros días en los que solamente me dedico a editar los videos. Y esto solamente lo hago por dos horas porque a las ocho yo ya salgo a tomar mi lonchecito o a cenar según lo que haya preparado mi esposo porque él es el encargado de hacer la cena en esta casa. Así que luego de eso nos ponemos a ver películas o yo me pongo a leer un libro, qué sé yo. Ya es como que más relajado porque ya cumplí con todas las cosas que tenía que hacer y que quería hacer. Y bueno chicos, eso ha sido todo por el video de hoy. En serio espero que les haya gustado mucho. Y sobre todo que les sirva o que les pueda ayudar aunque sea un poquito a organizarse. De repente es una idea algo así como que extrema, muy controladora. Pero en serio es algo que a mí me ha funcionado un montón. Me ha dado tiempo para hacer otras actividades que yo ni siquiera me imaginaba que las podía hacer. Y nada chicos, les mando un besito y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!